Ya hasta la muerte Está cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir pa' ser la cabronca Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir pa' ser la cabronca Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigo no me siga y ahí con la presión Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Yo soy quien te rompo y quien te cose Si ya estamos aquí que hacemos entonces Tú estás duradita que tengo seis Hace tiempo que yo no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidioso le saca mordeo A tú estás envidioso ya me lo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado, pues navegalo Tu esos T-M-pichealo Y vamos al parche Te tira pa' que te cache Tú me ha cao por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tira pa' que te cache Yo no creo que te crache Sin ropa yo diré viache Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú De roja 27 pero bebe blue De los fines de semana en la concha Yo te busco y prendemos una onza Niña tan guina le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mi gay le digo más te vale Te esperan lloren con todos mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a taparme solo mande la tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiero amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el cotrafico Como si jugó a la boli y vamos al parche Te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches, no creo que tú te craches Sin ropa yo dije diache Hoy está pa' salir pa' salda cabrón Por eso es la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca J, 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 J Cortez J, 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 J Relata la muerte ¿Viste? Este es sencillo Este es más adelante que acostumbrarse a vivir la vida Bajo la sombra de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!